Ya, vamos entonces con nuestro Mauricio Redolés, quien va a estar el sábado en Valparaíso y quien nos acompaña hoy día para conversar, porque el mundo artístico siempre se pone en las causas que importan. ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido a la voz de los que os sobran, muchas gracias. Hola, hola, muy bien, acá estamos. Gracias por la invitación a conversar. Va a estar el sábado en Valparaíso, vamos a estar juntos ahí, en la Plaza de la Victoria. El domingo en Ñuñoa y en Peñalolén, me están invitando para el 31 en Los Andes, todavía no tengo bien claro eso, no hemos finiquitado. Perfecto. Pero, harto movimiento, harta invitación. ¿Cómo has visto esta campaña de los apruebasos, del mundo de la música que se ha desplegado, del arte, de la música, de la cultura, verdad? Que se ha desplegado en distintas partes del territorio. Bueno, he visto que me recuerda a un poema de Bertolt Brecht, gran poeta alemán. Tiene un poema que dice, o ellos o nosotros. Y yo creo que este ellos y nosotros, que estaba tan claro durante la dictadura, que estuvo tan claro al comienzo y durante toda la rebelión social de octubre, después la derecha siempre trabaja en, de alguna manera, confundir quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Muchos de ellos dicen ser nosotros, y muchos de nosotros piensan que son ellos. Entonces, por ahí empiezan los problemas, empiezan a perderse la orientación. Pero creo que, en el fondo, este es una dilucidación entre los que queremos y las que queremos un Chile más democrático y más al día, con problemas mundiales como el medio ambiente. Y también el manejo comunicacional, que me parece muy importante lo que ustedes decían recién. En el sentido de cómo los medios de comunicación están en manos del capital financiero, de la ISAPRE, de los grandes capitalistas, y trabajan en función de distorsionar el cuadro, de tal manera que la gente se engañe. He escuchado mucho de mucha gente que ha estado más bien en sectores rurales, sectores alejados de donde hay más intelectualidad, y la gente está más engañada, más engrupida, les dicen que les van a quitar las casas, etc. Lo mismo que ocurrió en el año 64. En el 64 yo tenía 11 años, y se decía, si gana Allende, los niños se van a enviar a Cuba, se les va a poner un uniforme, etc., 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 etc. El año 70 también se dijo, van a llegar los tanques rusos a la moneda. En fin, son campañas orquestadas de manera muy sistemática e inteligente contra nuestro pueblo, contra los sectores más alejados de la reflexión política y que tienen su efecto. Entonces, o ellos o nosotros, esa es la gran disyuntiva. Ahora que haya gente que debiera estar al lado nuestro y que se pase para el lado de ellos, algunas veces es ignorancia, y otras veces hay otros elementos que de una forma u otra están presentes, como el ego, el deseo de figurar, con cualquier deseo de figurar, la tele no es mala, no hay tele mala. Entonces, mañana, imagínate que yo dijera, Rodolés está por el rechazo. Oye, pero imagínate la cantidad de medios que me invitarían a conversar. Te invitarían así, a todos esos programas, a todos. Te pasaría por los matinales, te pasaría por los matinales. Pero claro, por supuesto. Entonces, ese es el problema. Yo creo que tenemos que... Este problema de hoy, de la nueva constitución, tiene que transformarse en un trabajo permanente de ahora en adelante y hasta tener un país sin miedo, un país que esté al día con el concierto mundial de voces que está pidiendo un nuevo trato con nuestro planeta, con nuestra tierra, con nuestro aire, con nuestra agua. Ese es un clamor universal, ese es un clamor que está en todas partes. Y esta constitución tiene que asegurar nuestra participación de ese concierto. De tal manera que no aparezcamos como Trump, como Bolsonaro, incendiando las Amazonas, como Trump, con su política de desconocimiento, del mal que causa una industria desbocada, que solamente busca la ganancia o con una codicia inconmensurable. Entonces, la verdad es que esta constitución no se puede perder por el bien del planeta, por el bien del país, por el bien de nuestros nietos y bisnietos y bisnietas. Y no estoy exagerando porque la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. A veces hablamos de nosotros y nuestro hijo, pero nuestro hijo ya tiene nietos y nuestros nietos pronto tendrán bisnietos. Entonces, es por el futuro. Escuchen alrededor del este, rogamos, te rogamos. Yo considero ahí, Mauricio, que también esa pega y la resistencia que se hace desde el mundo de la cultura es muy importante. A veces, cuando uno aplica el razonamiento lógico para aclarar mentiras, no es tan penetrante como cuando lo hace a través de la música o a través de la poesía. Incluso en aquellas personas que no están tan habituadas a leer. Y eso también obliga a una nueva posición que es la de sacar las caretas. Acá hay mucha careta que está todavía puesta y mucha mentira que está instalada de manera estructural. No simplemente esta que se echa a correr para que gane el rechazo. Una de ellas, por ejemplo, la escuchaba ayer del ministro Iseguirre, que encaraba y decía oye, acá se nos vente la mentira de que vamos a ser un país desarrollado, que tenemos un empresariado súper potente. Y en realidad acá en Chile, el empresariado vende palo, piedra y fruta por kilo. Y no sale de esa. No hay innovación, no hay creatividad, no hay desarrollo de la industria y nunca vamos a ser un país desarrollado si es que no cambia esa perspectiva. Entonces, por favor, no digamos acá que nosotros tenemos una clase empresarial, una clase dirigente, que mire un poquito más allá que el horizonte de la punta de la nariz. Claro, se nos quiere hacer creer que el empresariado juega un rol progresista y de desarrollo, y no es así. Juega un rol regresivo y juega un rol de ponernos como un eslabón más de una cadena de producción a nivel mundial en la que nosotros no logramos desarrollo. Logramos solamente cooperar con el desarrollo del macrocapitalismo, del capitalismo mundial. Entonces, creemos que podemos llegar a ser algo que en realidad estamos muy lejos de ser. Y con esto está la pequeña prebenda, con esto está el decirte, mira, pero se han vendido no sé cuántos autos y la gente ahora puede viajar aquí y allá. Y te van repartiendo las migajas de tal manera que la que ya esté de una forma u otra autoengañándose también. Porque la verdad es que este no es un camino fácil. Tenemos todos los poderes fácticos en contra nuestra. Hay muchas cosas muy raras, muy raras. Esto que pasó de Jaitul, yo lo hallo muy raro. No sé, va a llegar el momento, va a llegar el momento más adelante en que los historiadores vean esta parte de nuestro momento histórico y quizás a qué conclusión van a llegar, pero yo lo hallo raro, sospechoso. Es interesante eso. Aparece, perdón. Pero tenía una pregunta justamente porque la situación es muy rara en general y como acaba de decir, es que hay todos los poderes fácticos alineados contra nosotros. Al final eso es lo de Bertolt Brecht cuando dice ellos y nosotros. Pero esa, no sé si estamos pensando en el mismo poema que la canción del enemigo de clase, creo en español, ¿no? Y está la parte donde dice yo pensé, si yo soy oveja, nunca sería carnicero. Y hay un tema acá que no son solamente los poderes fácticos que están contra nosotros. Acá la rareza de eso es que hay ovejas que se creen carniceros o creen que van a ser carniceros. Esta campaña ha tenido mucha vuelta de chaqueta. Entonces, en esa cuestión que es como ¿cuándo llegará el desarrollo? Como ¿cuándo llegará el socialismo? Ahora hasta ¿cuándo llegará el desarrollo? Nunca llega. Pero hay personas que están comprando ese discurso y son los mismos ovejas que se creen carniceros. Entonces, como... ¿Cómo ve ese fenómeno? Claro, los historiadores del futuro se van a hacer cargo de la explicación más interna de la alta política. Pero ¿cómo se vive eso culturalmente? ¿Cómo lo interpretas ese amarillismo, ese vuelta de las ovejas que se creen carniceros? Bueno, de alguna manera es una constante en la historia de Chile. Hay un pequeño cuento de principios del siglo XX de Carlos Pessoa Vélez muy desconocido y que habla de la situación en las salitreras. Está en una antología que hizo Manuel Rojas y que lo publicó la editorial Nacimiento en los años 60, 50. Y es un cuento estremecedor. Es un cuento sobre los trabajadores de las salitreras que no participaban en la creación de los sindicatos que no estaban por la unidad de los trabajadores. ¿Y qué decían? No sé nada, Yopo. No sé nada, Yopo. No, y usted no va a participar en el sindicato, compañero, vamos a una reunión. No sé nada, Yopo. Oye, viene Luis Emilio Rocabarra en hablarnos. ¿Por qué no vamos a la reunión? No, no sé nada, Yopo. El cuento es terrible, ¿ah? El cuento es terrible porque uno de esos no sé nada, Yopo muere desgollado en el desierto. Guau. Seguramente una venganza de alguien que no tomaba este no sé nada, Yopo, que no es la forma en todo caso, ni el espíritu. Pero el cuento es terrible y muestra una realidad. Entonces, interrogan a la policía, llega y interroga a los sospechosos y ellos, ¿qué dicen? No sé nada, Yopo. Entonces, este cuento de Carlos Pesuavili, que tiene más de 100 años, nos habla de que siempre han existido los no sé nada, Yopo. O sea, yo no estoy ni ahí. El niahismo que nació en los 90, 80, es funcional a a toda esta gente que se pasó al rechazo y que quieren hacerse pasar por gente progresista. Cuando en el fondo ellos, de una forma u otra, siempre estuvieron con una patita en la derecha. O se pasaron definitivamente a la derecha. No me sorprende la situación de Arbóen y de la señora Rincón. No me sorprende Javier Aparada. Porque ellos vienen transmitiendo en esta onda hace mucho tiempo. Y no olvidemos también que la concertación tuvo, obviamente, un componente progresista. Pero también hubo un gran componente de los no cenarios y de los que creían que tenían que ser muy genuflexos con la derecha, con el capital financiero. Era la manera de hacer las cosas. Era la manera de buscar el desarrollo. Hay todo un discurso que se asienta en cuestiones reales. Ayer escuchaba Francisco Vidal que decía que si queríamos cambiar las cosas había que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no cambiábamos nada y retrocedíamos. Y citaba a Pepe Mujica tal vez en otro contexto. ese miedo que se instala muchas veces de que no vayamos tan allá porque puede ser contraproducente. El otro día hablaba con unos amigos y me decían ¿no te da miedo que haya otro golpe? O sea, el golpe estado del 73 y el miedo está instalado en el corazón y en la cabeza de mucha gente tal vez mayor de 50 años mayor de 60 años que tenían no sé 12 años para el golpe. Se ha traficado con el miedo se ha traficado con la memoria se ha traficado con las expectativas se habla mucho del narcotráfico pero nadie habla del traficante de la memoria del traficante del miedo eso están pasando colado escuchaba hace un tiempo atrás en CNN una entrevista muy interesante a Ana María Arón psicóloga y hermana de una compañera desaparecida Diana Arón y ella hablaba de este concepto que me parece muy interesante los traficantes de la memoria y digamos que en Chile no hay un gran tráfico de la memoria también en esta campaña del apruebo y del rechazo un tráfico que nos dice que nos nos deforma la memoria nos deforma la memoria y nos hace por lo tanto nos deforma el futuro entonces y allí van captando muchos y muchas adherentes a una opción que que no es la mejor para el país que es el rechazo pareciera ser o venden la idea de que es lo más sensato a hacer votar rechazo pero la verdad es que el rechazo es un camino a un nuevo estallido social es un camino a la disolución del país y es un camino quizás a un retroceso de decenas y decenas y decenas de años nunca van a parar nunca van a parar la rueda de la historia nunca van a poder parar la historia como lo dijo Salvador Allende los procesos no se detienen con el crimen ni con la sangre ni con la mentira ni con la manipulación de la gente no se detienen pero hacen demorar estos procesos y en eso estamos ahora en que no se demoran estos procesos estoy muy de acuerdo con que con que muchos de de los que aparecen como como ellos hoy día y que decían ser nosotros nunca lo fueron realmente nunca lo fueron hay mucho oportunismo también en las miradas eso es loco porque nosotros aquí en nuestro peregrinar por los distintos territorios evangelizando sobre la palabra de la constitución tenemos nuestro propio estudio y coincide también en la cosa de la edad y también del género creo que son más los hombres sobre 50 y 60 que tienen mucho miedo y cuando tú les preguntas por qué rechazan no tienen una razón real excepto haber comprado ese discurso del miedo es como no porque esta constitución está mala y que está malo no es que tenemos mucha delincuencia pero eso es con la actual constitución la que rige hoy no con la nueva y ahí tú lo enfrentas digamos y después ya no hay argumento entonces se quedan cortos se van no van a los conversatorios solo gritan desde lejos eso es lo que por lo menos nos ha tocado vivir a nosotros ya en este mes más o menos que llevamos de evangelización yo hice un conversatorio transformado en como se llama como en mormones yo hice un conversatorio en Lampa y estuvimos con jóvenes defensores de agua y estaban pasando los autos es un fenómeno que existe en Inglaterra que es el white van man porque los camionetas blancas se ocupan los que limpian vidrios es como un trabajador manual como súper machista y eso como pasaban los autos por frente a esta conversatoria que estuvimos haciendo en Lampa y gritaban así como rechazo perro y era muy como de la misma lógica de Brexit me acordé de si es ese tipo de masculinidad tóxica que ha sido en la campaña perdón te interrumpí no 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 pero está bien entonces yo quería preguntarle a Mauricio si él también ve además de este sesgo de la edad que es bien lógico también comprarse el miedo cuando pasaste por una dictadura tan terrible como fue la dictadura cívico-militar pero si también ves ese sesgo de género o esa es solo una idea mía que soy muy feminista mira es interesante como la mujer en tanto un género ha ocupado un lugar más relevante por los cambios porque es víctima la mujer trabajadora es dos veces víctima es víctima en tanto trabajadora y es víctima en tanto mujer por lo tanto es víctima de la explotación capitalista y es víctima de la explotación patriarcal por lo tanto cuando una mujer se convence de la necesidad del cambio y en el fondo de la revolución porque es un proceso revolucionario estos cambios y no hay que tenerle miedo a la palabra revolución al concepto de la revolución la revolución no es sangre y masacre la revolución es cambio beneficioso para la sociedad lo contrario de una contrarrevolución de una involución cuando la mujer se da cuenta se transforma en un factor imparable yo me acuerdo que en el exilio en Inglaterra mirábamos la lucha en Chile y sabíamos que grandes cambios en la lucha social en la lucha política estaban encabezados por mujeres estaban encabezados por mujeres en la lucha del 8 de marzo por ejemplo el 8 de marzo nunca dejó de celebrarse en Chile durante la dictadura y eran las mujeres algunas personas decían en Chile el clima político y de cómo va a venir cómo va a venir el año y estoy hablando de los años 70 se define entre el 8 de marzo y el 1 de mayo entre el día de la mujer y el día de los trabajadores y trabajadoras entonces hoy día por ejemplo hasta los sectores más reaccionarios bueno hay algunos que son demasiado reaccionarios pero los más reaccionarios inteligentes no tocan en el tema de la paridad lo dejan como ahí de bajito no lo ponen en cuestión porque saben que si tocan el tema de la paridad se le van a venir encima cientos y miles y millones de mujeres que han visto en la paridad una posibilidad de que esté refrendada una discriminación positiva o como quieran llamarlo en función de la participación de la mujer en las decisiones no ocurre lo mismo por ejemplo con respecto a los pueblos indígenas ellos pueden cuestionar pueden relentizar pueden pueden de alguna manera relativizar el tema de los pueblos originarios ¿por qué? porque no tienen la fuerza que tiene el 50% de la población no es el 50% de la población el 50% de la población son mujeres y más del 50% muchas veces porque habemos muchos hombres que estamos de acuerdo con estos cambios no es una cosa tan mecánica claro de que los hombres están contra las mujeres no, no, no habemos muchos hombres que vemos esto como un cambio necesario un cambio positivo y un cambio que nos va a hacer una sociedad más justa para nuestras compañeras nuestras madres nuestras hijas nuestras nuestro 50% de humanidad entonces entonces allí claro ahí hay un componente de género en el rechazo en que muchos hombres cuestionan la paridad y cuestionan también este poder que puedan tener en algún momento en tantos hombres y y como y como hombres también son hombres que tienen mucho miedo mucho miedo producto de la memoria producto de una memoria implantada también por los traficantes de la memoria hay mentiras que se 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 desvanecieron con el tiempo pero yo que tenía 20 años en el año 73 nací en el año 53 recuerdo muy bien como hubo unas mentiras que nunca más se habló de ellas pero fueron muy importantes en su momento como la corrupción del gobierno de Allende alguna vez le escuchaba decir a un ex ministro de de Allende ¿cuánto hizo la derecha cuánto hizo el fascismo por tratar de encontrar algún tipo de robo de malversación de corrupción de parte del gobierno de Allende no encontraron nada no encontraron absolutamente nada que de alguna manera es lo que pasa muchas veces también con la concertación y pasa y pasa con con el frente amplio que tratan de buscar a ver pero en qué se cayeron en qué en qué metieron las manos esta es famosa la frase de Allende en el sentido de que en mi gobierno se podrán meter las patas pero no las manos en mi gobierno se podrán cometer errores pero no se podrá robar no se deberá robar yo estoy muy de acuerdo con una frase que le escuché a Daniel Hado en el sentido de que un corrupto no puede ser de izquierda una mujer corrupta no puede ser de izquierda a lo mejor se puede mal entender se puede decir que si tú eres de izquierda entonces estás salvado y no cualquier cosa que haga estás salvado de ser corrupto no el sentido es otro el sentido es que si tú eres corrupto diciendo que eres de izquierda entonces no eres de izquierda estás en la misma framalla de la derecha la corrupción es un fenómeno que nos alcanza a todas y a todos de una forma u otra nos podemos ver involucrados en algún momento en algún tipo de corrupción de nepotismo de mira mi hijo Sebastián Rodolés trabaja en la municipalidad de Valparaíso en el aparato de cultura cuando yo supe eso y Sebastián supo eso conversamos y supimos que nunca más yo iba a postular al teatro municipal de Valparaíso y así lo he hecho me han invitado al teatro municipal de Valparaíso y no he querido participar porque depende de la municipalidad y mañana van a decir ah claro el hijo trabaja en el departamento de cultura el papá viene a tocar al teatro municipal entonces tenemos que estar muy conscientes de los pasos que damos tenemos que estar muy conscientes de no echarle pelo a la sopa yo puedo tocar en un bar puedo tocar en una plaza puedo ir a muchas actividades en Valparaíso pero no involucrarme con la municipalidad porque ahí trabaja mi hijo entonces también tenemos que tener cuidado todas todos de no solamente parecer blanco sino que realmente serlos como la mujer del César exacto tal cual yo creo que es muy importante y ahí tú tienes una línea de conducta que es permanente a lo largo de los años desde los distintos flancos donde está desarrollado desde la poesía desde la música desde la resistencia en su minuto porque no nos olvidemos que esta conversa que está siendo muy interesante y valorada por la gente de la comunidad también tiene un motivo y es que estás conmemorando 37 años de carrera una carrera hermosa que tiene episodios que son notables por algo tú estás considerado como uno de los íconos de la cultura popular y me gustaría saber cómo mira la distancia esa carrera cuando te para y se han pasado casi 4 décadas son 37 años has hecho prácticamente todo has pasado por tribulaciones de distinto tipo y me gustaría también que nos dijeras cómo es esa mirada a la distancia ya en un momento donde bueno me imagino que hay una madurez mayor que permite hacer ese análisis mira yo creo que ha sido una escuela ha sido un aprendizaje permanente en que he podido ser discípulo de grandes maestros de grandes maestras muchas y muchos olvidados y olvidadas desconocidos y desconocidas recuerdo por ejemplo a Juan Vera un dramaturgo que conocí en Inglaterra y que vuelve a Chile cuando nadie volvía a Chile todavía cuando el retorno era muy peligroso el año 79 volvió a Juan Vera y fundó acá la compañía de teatro El Riel que todavía existe una compañía de teatro que actúa en sectores marginales de la sociedad en ollas comunes en cárceles en poblaciones y Juanito estuvo años escribiendo muy brechtiano él muy de la onda Bertolt Brecht un gallo de un talento increíble un gallo que que estuvo creando participando montando obras de teatro en Inglaterra con el Fringe Theater el teatro más de las orillas el teatro más vulnerable el teatro más no parte del mainstream pero que tiene una participación muy importante en un país desarrollado como Inglaterra en el Half Moon Theater recuerdo Juanito montaba sus obras de teatro que aludían a la realidad latinoamericana a Chile Harold Pinter hizo un seminario él fue seleccionado para participar en el en este taller de Harold Pinter y resultó ser tengo entendido el ganador de 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 una especie de de concurso que se hizo bajo la mano de Harold Pinter con ese dinero él volvió a Chile de inmediato fundó el teatro ¿quién habla de Juan Vera? Juan Vera es un gran desconocido en las escuelas de teatro afortunadamente un amigo mío Feis Machini hizo un documental sobre él y ahora publicaron las obras completas de Juan Vera y él fue un maestro un maestro que pasó por esta tierra por este mundo falleció hace unos años y así he conocido a tanta gente que hemos estado de una forma u otra haciendo un arte haciendo un trabajo creativo convencidos de la necesidad del cambio social ¿hemos sido funcionales? sí ¿hemos sido panfletarios? no no necesariamente el arte puede ser un arte con alta calidad pero al mismo tiempo puede ser un arte que te cuente la verdad y eso es permanente en Chile ayer estuve en Matucana 100 donde vive una obra estremecedora sobre la desaparición de Marta Ugarte sí que está Claudia Di Rolamo ahí ¿no? correcto fue impresionante porque no caen perdón que quería ir a verla pero recomendémosla la recomendamos acá también porque hay que verla de todas maneras hay que verla porque no caen no caen en lo obsceno del ¿qué te puedo decir yo? de la violencia mostrar la violencia por la violencia no caen no caen en una cuestión mecánica acostumbrista realista al extremo pero el lenguaje poético y el montaje es estremecedor tú sales puedes de alguna manera vislumbrar el salvajismo del del fascismo contra una mujer que era dos veces castigada castigada por ser mujer y castigada por ser comunista en el caso de la compañera Marta Ugarte que fue arrojada al mar y tu cadáver apareció en la playa la ballena este bueno Chile Chile es un país que está cada vez más confundido algunos creen que Lucho Jara fue Víctor Jara se nos confunden los Jara oye y Lucho Jara parece ahora como un héroe en todas partes mira yo quiero decir una última cosita respondiendo a la pregunta yo creo que mi nivel de conciencia política no lo adquirí por ser de una familia de izquierda ni por ser tampoco participar de un barrio que era completamente izquierda yo lo adquirí a través de dos herramientas mi primera conciencia política que fueron muy importantes la cantata Santa María de Iquique el long play de Quilapayún y con con la gran obra de Luis Advis y la participación de los hermanos Dubachel y con una obra de teatro que vi en el Teatro Nacional Chileno el señor puntila y su criado Mati de Bertolt Brecht que buena que en ninguna parte de la obra habla de comunismo habla de lucha de clase habla pero te expresa la brutalidad de un sistema a través de un señor el señor puntila que tiene un un chofer un ballet un secretario un criado que es Mati es una obra increíble yo termino de ver esta obra y quedé absolutamente helado dije pero qué es esto y me acuerdo de unos compañeros de curso del Liceo Amunati de derecha también había gente de derecha en el Liceo Amunati este país es muy democrático y decían oye pero para qué nos mandan del Liceo a ver esto esto es puro comunismo y yo dije si esto es puro comunismo entonces yo soy comunista claro me había encantado la obra y debo mencionar un tercer elemento que me parece muy muy relevante también que es la educación que es la educación en los liceos en los colegios en donde no es que no estoy hablando de que una educación tenga que ser politiquera tenga que los profesores ser activistas de la izquierda y hacer de los cursos cursos de conciliación pero qué importante fue en el Liceo Amunati haber tenido profesores que nos enviaron a ver esta obra que es una obra de valor universal al Teatro Nacional Chileno con la gran actuación de Roberto Parada en el papel del señor Puntila profesores como el profesor Galleguillos en Historia que nos hablaba de las grandes matanzas obreras y de Luis Emilio Recabarren que era parte del programa pero nadie estaba muy como interesado en 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 sobre ello nosotros nos preocupábamos de leer de saber qué fue ranquil qué fue qué fue qué ocurrió en 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 la oficina Santa Laura en otras matanzas el rol de Recabarren el rol de de Elena Cafarena en la lucha de las mujeres entonces la educación la historia y la cultura son parte muy importante en el cambio de la conciencia de las personas que qué razón te encuentro creo que que es demasiado importante lo que estás diciendo porque es justamente eso lo que provoca que tener un acceso a la cultura que que te transforma finalmente ¿no? en nuestro público está muy contento con este invitado dice Pati Araos qué excelente invitado qué gran verdad los viejos están asustados no creen en un cambio justo porque no sienten que lo merecen María Fernanda Vidal labrazos infinitos a nuestro gran poeta Alejandro San Martín ya cortenla con los viejos tengo 73 apruebo y estoy seguro que los que no se han corrompido votarán apruebo en los mítines del rechazo la mayoría son jóvenes bien Alejandro muy bien que defienda su género y su edad Patricio Pérez dice voy a cumplir 65 y viví lo peor de la dictadura de corazón y sin miedo apruebo Patricio Alonso Vega este programa y sus conductores ni se imaginan lo importante que han sido y lo son para esta etapa tan importante para nuestro país solo gracias de nada estamos haciéndolo con mucha convicción Catalina Albert dice Juan Ahumada perdón Catalina Albert es nuestra editora Juan Ahumada dice qué consecuente Mauricio me encanta Roderichel me tengo 54 años y ya no tengo miedo si no gana el apruebo les heredo a mis hijos la incertidumbre el miedo de la poca dignidad Paola Vázquez dice qué hermoso escuchar tan profunda sabiduría nuevamente gracias chiquillos por tan grandes invitados María Cecilia Armendray genial Redolés muchas gracias por invitarlo a la conversa Gloria Díaz cariños a todos desde Magallanes aprobaremos y será hermoso el sábado entonces vamos a estar con Mauricio Redolés en la plaza de la victoria ese centro social ahí en Valparaíso el domingo Mauricio tú me dices que también estás en la plaza Ñuñoa que es el apruebazo también desde por ahí como las 3 de la tarde una cosa de ahí en adelante digamos claro y en Peñalolén también y en Peñalolén bueno genial y el 31 me invitaron a los Andes la ciudad de los Andes ciudad en la que yo viví entre los 0 y los 5 años ah mira que fantástico así que es posible que esté también en los Andes el 31 listo pues y aprovecho para pasar un aviso post plebiscito ya con el apruebo ganado el día 10 de septiembre estaré en el centro de extensión del Instituto Nacional en Arturo Prat 33 buenísimo con un show para mostrar nuestro trabajo con el grupo que estamos haciendo música a precios muy convenientes 10 de septiembre a las 20 horas y el 11 de septiembre estaremos en la recuperación de la comisaría de el Cerro Barón que fue declarado sitio de memoria querían demolerla seguramente hacer una torre pero los vecinos ganaron recuperaron este edificio histórico que fue una comisaría y que es una casa centenaria estaremos tocando ahí también el 11 de septiembre en el Cerro Barón de Valparaíso pero el 10 en el CEINA centro de extensión del Instituto Nacional por favor 20 horas están todos invitados y todas invitadas muy bien aquí a pasitos no es cierto está ese centro cultural además las salas son muy muy agradables del Instituto Nacional así que todas todos todos invitados a ver a Mauricio Rodolés el 10 y el el 10 en Santiago y el 11 en Valparaíso Mauricio un agrado siempre conversar contigo muchas gracias abrazo gigante Mauricio un abrazo muchas gracias muchas gracias nos vemos nos vemos el sábado nos vemos el sábado con Mauricio